¿Pensando en pintar tu techo de nuevo? ¿O quieres cambiar el zinc? ¿Sabes lo traumático que es un cambio de techo? ¿De verdad quieres desnudar la intimidad de tu familia? ¿Y qué pasa si llueve? Si no te has dado cuenta en Panamá llueve nueve días a la semana. ¿Y todo para tener de nuevo esa porquería de techo? Tu casa parece un gallinero. ¿Y cuántos años va a durar ese zinc antes que empieces a pintarlo de nuevo? ¿Cuánta plata le has regalado a los vendedores de pinturitas mágicas? ¿Sabías que hay una tercera opción? ¿Sabías que tu techo sirve de base estructural para un sistema nuevo? Doctor Filtración produce e instala el sistema Liviatecho. No necesitamos desinstalar tu techo existente. Vas a tener un techo aislante termoacústico e impermeable y además más estético. Escríbenos ya. Tu casa se merece un techo digno.